Música Mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis estas semanas? Bueno, pues esta semana os quiero hablar de la solidaridad, ¿verdad? De la solidaridad, porque nuestros vecinos, muchas veces mucha gente, ¿no? Pues hemos visto el terremoto en Marruecos, un desastre humanitario absoluto, hemos visto las inundaciones en Libia, otro desastre humanitario absoluto. Hoy, hoy, en pocas horas esta mañana, llegaban a Lampedusa más inmigrantes en barcos que toda la población de la isla de Lampedusa y claro, la gente se toca un poco el corazón, pero mi reflexión en este caso es, ¿cuánto vamos a tardar en olvidarnos de Marruecos? ¿Cuánto vamos a tardar en olvidarnos de Libia? De Libia, seguro que tardamos mucho menos en olvidarnos de Marruecos, porque en Marruecos tenemos intereses económicos, pero ¿de los Libios? ¿De los Libios? ¿Cómo pasa en un país que un tornado deja, no sé, miles y miles y miles de muertos? ¿Cómo tenemos esos países de los que nosotros nos aprovechamos para ser ricos, no? Entonces, la solidaridad que ahora nos despiertan y nos piden dinero y demás, ¿cuánto va a tardar en pasarse? Yo siempre he creído que la solidaridad no debe estar solo en las personas, tanto en los estados, ¿no? Y sobre todo en estados como Marruecos, en los que nos aprovechamos y tenemos una vecindad últimamente poco competitiva. Pero bueno, como también estamos ya mismo a punto de entrar en fechas de estas que nos tocan el corazón, yo me gustaría reflexionar hoy y mandar todo nuestro apoyo de TNLV Radio, como ya los mandamos también en febrero, que fue el terremoto de Siria y de Turquía, sobre todo a todas aquellas mujeres, ¿no? A todos y todas, ¿no? Pero sobre todo a todas esas mujeres que siempre en estas catástrofes son las que más sufren, porque además son las que se tienen que ocupar de mantener viva la comunidad. Así que desde TNLV Radio todo el ánimo para las marroquíes y para las mujeres libias que están ahora mismo pasándolo juntos. ¡Empezamos!